y la banca múltiple se une a los esfuerzos por la inclusión financiera esto en el marco de la estrategia nacional que lidera el banco central al concretar el 91.4 por ciento del monto de financiamientos otorgados a las micro pequeñas y medianas empresas a nivel nacional a julio del 2023 así lo informó la asociación de bancos múltiples de república dominicana el organismo especificó que para la citada fecha la banca múltiple siguió encabezando los créditos a las mipimes con unos 390 mil 421 millones equivalentes al 91.4 por ciento de la cartera total de préstamos otorgados al sector por el sistema financiero según datos de la superintendencia de bancos señaló la aba que este monto incluye un crecimiento de aproximadamente 5.4 por ciento en unos siete meses en cuanto a las tasas de interés otorgadas a las mipimes el gremio bancario precisó que el promedio ponderado registrado por la banca múltiple a julio del año en curso fue de 12.6 por ciento el menor del mercado hasta la fecha en este documento de prensa la aba valoró la relevancia de las micro pequeñas y medianas empresas especialmente aquellas dirigidas por mujeres por su incidencia en términos de inclusión y el impacto en el desarrollo social y económico de las comunidades que las acogen razón por la que el sector bancario apuesta por lograr mejores condiciones crediticias para este sector nos aguantar los suponexACH y al aguantar los derechos de la marca y el hecho de que las afirma